El kirchnerismo destruyó la inteligencia civil para construir una inteligencia ilegal y paralela en cabeza militar César Milani ¿Hay una inteligencia capaz de ponerse en marcha para identificar a estos encapuchados? Insisto con este dato, pude entrevistar a algunos de ellos personalmente en su momento ¿Tú un Estado elefantiásico como el nuestro no puede encontrar a 5 o 6 que están perdidos en la montaña? En primer lugar, para hacerlo se requiere voluntad política y decisión política y no ser aliado de estos sectores o permisivos según el área del gobierno de la que se habla Y segundo, tiene que haber una estructura de inteligencia que ha sido sistemáticamente destruida por el kirchnerismo El kirchnerismo destruyó la inteligencia civil para construir una inteligencia ilegal y paralela en cabeza militar César Milani como en las peores épocas del terrorismo de Estado Consecuentemente, hoy no existe una estructura de inteligencia civil que sea capaz de desarrollar una acción tal que permita establecer varias cosas Primero, como decía recién, como vos señalabas muy bien recién La inteligencia es lo que unifica lo que aparece como aislado y de golpe le encuentra una direccionalidad que es definir la amenaza Porque la inteligencia no es el espionaje del carpetazo La inteligencia es la neutralización de amenazas sobre intereses estratégicos de la nación Es la previsión de los conflictos Y de la amenaza que significa el eventual conflicto Tanto de origen interno como externo Y acá estamos teniendo una superposición de una amenaza interna y externa Como bien lo explicó Carlos Eso a mí me impactó, porque fue el comienzo del programa de hoy Muy impactante, la dimensión internacional del conflicto mapuche De eso que se minimiza, porque es cierto, son tres o cuatro vándalos Pero ¿sabe por qué pienso en eso? Porque pienso en esos encapuchados Y efectivamente también pienso en la banda de los copitos Si no hay en la Argentina pequeños grupos que estén a disposición de otro tipo de intereses Bueno, justamente ahí es donde hay que apuntar la investigación Históricamente estructuras de inteligencia ilegales Han puesto o han motorizado o incentivado a estos grupos En general con estas características como lo de los copitos Para hacer este tipo de acciones No digo que esto sea el caso Pero sin duda tiene que ser una línea investigativa Esto por un lado Y por el otro queda claro que detrás de todo esto Hay una situación de naturaleza internacional Que no solamente es, como señaló Carlos, lo de Inglaterra O el caso específico, digamos, de una ONG Que está detrás de las estructuras mapuches en Inglaterra Sino que hay también toda una corriente de naturaleza ideológica Que se expresa en el foro de San Pablo Que ha armado cuando se cae la Unión Soviética La izquierda europea arma una nueva agenda Una nueva agenda que tiene la exacerbación de la inclusión O de la inclusión, de los temas de género De los temas, digamos, de esta naturaleza Y también el tema del indigenismo Es uno de los temas centrales Y sobre eso se monta toda esa nueva izquierda Por eso no es de extrañar Que detrás de estos pseudo-mapuches Autopercibidos mapuches Eso es insólito, ¿no? El tema de la autopercepción como concepto de época Por eso, es genial Detrás de eso existen, como ya señalé Estructuras de la narco-carcha Pero también viejos montoneros A mí me parece esto peligroso Pero sumamente peligroso Porque son personas que tienen una experiencia Que pasaron, que no se arrepienten El otro día vimos una entrevista Sin arrepentimiento de gente que dice Se jacta de haber puesto Firmenich sacó un documento de 21 páginas Les pido que lo lean, por favor Que es todo un decálogo de lo que significa La destrucción del actual sistema Y la sustitución de un nuevo sistema El mismo que fracasó con la Unión Soviética Pero no importa Viven de esta concepción Y la violencia como mecanismo La violencia como mecanismo De la toma del poder Es decir, estamos de nuevo Yo recuerdo la literatura del 60 O del 70 ¿Usted ve vestigios de eso ahora? Pero sin duda Sin duda que hay una operación muy clara En ese sentido ¿Saben cuánta plata le van a dar Para manejar los planes sociales A Emilio Pérsico? Que también tuvo que ver con esta historia 600 mil millones de pesos Lean el presupuesto, por favor Entonces esto requiere No solo una acción de inteligencia Respondiendo a tu pregunta Que además es indispensable Es central establecer Quién está detrás Quién lo financia Cómo se organiza Se verificó que camionetas 4x4 le estaban llevando A estas personas Sostenimiento y logística Por eso digo Esto es un tema Que reúne 3 elementos La inteligencia Acabo de señalar La seguridad Que es lo que no se está desarrollando Hubo que esperar Que hubiera una agresión a los tiros Para que actuara la seguridad Y tercero La defensa No es un tema menor Por eso hay que reformular La ley de seguridad interior Y la ley de defensa De mi autoría Yo mismo digo Ya no sirven Mientras tanto Hay que hacer otra cosa No, perdón Y termino De señalarle esto Hay que redefinir El rol de las fuerzas armadas Y el redespliegue territorial Qué interesante Termino con esto En la Patagonia Y especialmente En la zona más baja De la cordillera de los Andes Que es la de Mendoza Hacia el sur Hay una cantidad enorme De pasos Que no tienen control Por ahí Hay un flujo Permanente de intercambio Entre las RAM Y las CAM Que tienen las características Que ya hemos señalado Donde hay Aprovisionamiento De toda naturaleza Hasta de armas Fundamentalmente de armas Mendoza